Las luces aparecieron en el cielo de Medellín. Mira la forma que hace. O sea, un triángulo. En el momento. El sábado 29 de agosto y fue grabado por varios testigos desde diferentes partes de la ciudad, quienes reportaron las luces que cambiaban de color entre amarillo, rojo y azul. Cinco, seis, siete, ocho. Además que duró mucho tiempo. ¡Ay, qué sé! La forma en que se desplazaban y alineaban generó temor e incertidumbre entre quienes grababan.